bueno amigos y ahora los invito a conocer otra faceta de mí como compositor y como músico bienvenidos las primeras canciones que empecé a componer fue cuando tenía como 14 años cuando me fui de mi casa y eran unas canciones pues más inocentes y como con con un aire así todo romántico y existencialista y este y andaba por las calles y empezaba así a componer solito empezaba a cantar y demás pero pero no tenía ninguna formación artística me iba me metía al cabañas y así a la escuela de música de la udg pero no me inscribía igual que igual que en la escuela de arte nada más me metía y entonces apañaba un piano y empezaba a dar así algunas notitas y así averiguando cómo se podía componer supe que lo que era un acorde yo no sabía lo que era un acorde que había que unir tres notas del piano por ejemplo y a partir de eso empezar a desarrollar una canción fue así como empecé luego grababa en una grabadora vieja en cassettes grababa esas cositas y de pronto me daba cuenta que pues que sonaba súper desafinado entonces así como como me fui instruyendo en la pintura y en las artes me fui instruyendo yo solo con la música también pero vengo de una familia muy musical mi abuelo era compositor y era historiador y era maestro era así súper talentoso el viejillo y este y yo creo que también como mi familia tienen trabajan en el negocio de la venta de discos y esas cosas mi educación musical fue así o sea a partir de lo que escuchaba con mis tíos mis hermanos y eso y así en la familia hay un oído muy crítico aunque no todos son músicos todo mundo tiene un sentido de la crítica sobre muchos tipos de música y fue así con un sentido muy profundo de la autocrítica de la prueba y el error así muy también muy experimental mira yo estoy convencido de que tener un pensamiento binario y como maniqueísta de decir los autodidactas son más talentosos que los de academia y todo eso es una falacia es una demagogia y yo no estoy de acuerdo si yo no tuve la oportunidad de estudiar eso no quiere decir que esté en contra de la academia o de la formación académica más bien lo encuentro como una pues como una oportunidad si escucho música clásica por ejemplo la encuentro muy valiosa no no necesito separar esos dos conceptos de ser académico o autodidacta yo no tuve la oportunidad de estudiar formalmente y eso no quiere decir que esté en contra de del academicismo para nada admiro mucho a la gente que ha estudiado y que tiene la disciplina para generar música a partir de la teoría y el conocimiento cuando estaba morro quería ser aceptado y yo quería salir en la tele y quería estar en televisa y todo eso y pase por toda una historia y de pues de trabajo en televisa en decorista con con un artista tapatía que se llama carmín en los 90s en el hard rock canté con ella y así en ese entonces yo buscaba mucho la aceptación quería ser famoso para que mi familia dijera o se estuvieran orgullosos y así y ahora no me importa ahora que he madurado no me importa lo que me inspira es lo que me nace del alma y de los cojones o sea es la voluntad de hacer las cosas nada más es como un autorregalo que me estoy dando o sea dije por fin quiero hacer música y estoy haciendo música que es lo que me inspira todo en la vida el existencialismo las pérdidas los misterios más intrínsecos del ser humano como la muerte y así los conceptos más abstractos y básicos del ser humano me inspiran pero también me inspira la cotidianeidad me inspira la las otras personas de pronto siento que vivo historias tengo mucha empatía con la gente entonces de pronto me pongo en el lugar de otros como de los enfermos mentales o como o como de las mujeres a veces me gusta escribir a partir como del sentimiento femenino también y así los conceptos generales como las dudas sobre dios y todo esto me inspiran mucho en términos de las líricas de las letras y en términos musicales me identifico muchísimo con con los movimientos clásicos de la música y con también con cosas autóctonas como los cantos cardenches que me encantan son voces múltiples de hombres así en distintas tonalidades y este me inspira lo que cuando estás en el baño también que suena está un poco en la acústica del baño de agarro mi teclado y a veces salen cosas que son un poco medievales o que son minimalistas y así entonces no me importa tanto la forma sino el fondo de la expresión considero que estamos muy limitados o condicionados a la pertenencia hay gente que si no toca algo gótico siente que que no va a ser aceptado o que si tu música tiene referencias del pop estás siendo estás prostituyéndote y cosas así muy tontas yo me siento muy libre en ese sentido yo no tengo que darle explicaciones a nadie yo no yo no quiero pertenecer a ningún sector de la música independiente de la música culta de la música conceptual no me interesa nada de eso lo que me interesa es transmitir algo y considero que estoy muy necesitado de la catarsis o sea yo necesito expresar muchas cosas soy alguien que está muy dolido con la vida muy conmovido con lo que vive y necesito expresarme urgentemente y si para eso necesito hacer referencias musicales de lo gótico de lo pop o de lo ranchero me siento muy libre soy muy libre en ese sentido angona telgada es una canción que surgió cuando estaba dormido así como mi abuelo que él componía dormido de pronto él contaba yo no conocía a mi abuelo pero pero se sabía esa historia de mi abuelo que él componía dormido que había una nota o una melodía que le daba vueltas en la cabeza en su sueño y a mí me pasó así con am gonna tell god un día estaba así súper dormido y tenía el celular cerca y lo agarré y estaba soñando con una melodía entonces me puse a grabar y apenas me salía las notas y yo quería no equivocarme que fuera exactamente como lo estaba soñando y así agarré el celular y empecé y así lo empecé a grabar y de pronto encontré a este músico maravilloso que es javier correa y le dije oye ya habíamos hablado de tener una colaboración juntos y entonces le dije ya tengo nuestra canción entonces se la mostré y él agarró el pianito y todo y empezó empezamos a hacer la música juntos y este y estaba muy claro en lo que quería decir en esa lírica en esa letra de am gonna tell god porque siempre he tenido dudas sobre dios no y este no tengo dudas sobre la existencia de ese concepto que llamamos dios tengo más dudas de la naturaleza de ese dios si ese dios es tan bueno tan generoso o si acaso está jugando con nosotros entonces en la lírica se refleja eso yo estaba seguro de que quería que tuviera una base pop que fuera muy accesible pero que tuviera referencias orquestales y de lo que se conoce como la música gótica bueno tengo varias ideas para promover esa canción pero una de ellas me voy a apoyar absolutamente en las redes sociales tengo gente que me sigue en facebook no me gusta mucho el twitter y el instagram es muy visual no pero me voy a apoyar en esto en facebook y en instagram tengo seguidores que me quieren escuchar algunos algunos tienen dudas de que yo tenga capacidad o no de para generar un producto de calidad o lo que sea y no me importa allí allí estaré presentando la canción y el vídeo que se está filmando y se está editando en este momento y ya está por salir estoy componiendo muchísimas cosas este acabo de componer un vals bien bonito bien triste que se llama ojos de abismo este estoy componiendo estoy haciendo la música para una película donde yo mismo actúe ahí voy a salir con el tercer crédito de actor y también estoy haciendo la música esa va a salir en el en la primavera de 2018 y ese es uno de los proyectos que más me ilusionan porque hay como siete o ocho temas de mi autoría y este y eso me emociona mucho más los temas que estoy componiendo yo ya no estamos en los tiempos de siempre en domingo ni de que ahora me voy a lanzar sabes voy a lanzar mi nuevo material y no sé qué no voy a ir sacando algo no tal gada está terminada y el vídeo está casi terminado este valsecito lo estoy produciendo la música de la película está por salir entonces voy a ir lanzando de a poquito a lo mejor voy a sacar un tema y luego otros seis temas de una sola producción y tengo muchísimos temas instrumentales que esos los quiero para una producción aparte entonces nada así va a estar constantemente saliendo estoy grabando unos covers también de distintos artistas que yo admiro y es esos son regalos que yo me estoy dando o sea los covers los voy a ir sacando digamos cada semana cada 15 días y este y no hay más ambición que eso que estar sacando y sacando material cómo te sentiste en esta aventura alucinante gracias a ti estoy muy agradecido me sentí muy bien este formato me gusta porque es muy real no es nada pretencioso y es más como pues como más narrativo estuvo más documental y me sentí muy a gusto o sea no hay pretensión alguna más que decir la verdad y está bonito me siento agradecido pues muchas gracias Mauricio por brindarnos tu espacio y dejarnos entrar ahora sí hay que a conocer como lo mencionas que eres un artista multidisciplinar y dejarnos compartir tu vida como pintor y como músico que es lo que vamos a estar recomendando a los alucinados para que sigan el talento de este gran artista Mauricio Soltero que es totalmente tapatillo como manejamos también a veces un hashtag de que es hashtag de guadalajara para el mundo que es como lo están manejando ahorita y vamos a entrar con esta nueva sección con este tipo de entrevistas más alucinantes para ustedes y para que se vengan también con nosotros a seguir difundiendo lo que es el talento independiente ya ya ven que alucine cine teatro y en esta nueva sección de alucina con la música vamos a seguir difundiendo su talento recuerden seguirnos en las redes sociales repítanlas pues en todas las redes sociales en twitter no lo uso mucho pero allí estamos en instagram y en facebook así como Mauricio Soltero Mauricio Soltero pues muchas gracias gracias a ti encantado y felicidades por tu nuevo proyecto gracias y ya saben estamos como alucin y alucin04 ya saben síganos compartan la entrevista para que se sigan difundiendo el talento y alucin también llega a más partes recuerden que estamos a nivel internacional así que no tengan miedo a seguir compartiendo y difundiendo el talento y nos vemos a la próxima gracias